El aspirante presidencial republicano Donald Trump promete bloquear las remesas que recibe México de sus inmigrantes en Estados Unidos y este país no accede a apagar el muro que el magnate quiere construir en la frontera entre las dos naciones según un documento de su campaña divulgado este martes. El memorando de dos páginas fechado el 31 de marzo y titulado obligar a México a apagar el muro fue publicado por el diario The Washington Post. En el Trump revela por primera vez su estrategia para que en caso de llegar a la Casa Blanca forzara a México a apagar un muro de mil millas que quiere construir en la frontera para frenar la inmigración ilegal cuyo coste según el propio magnate ascendería a unos 8 millones de dólares. La idea del empresario que lidera la carrera por la candidatura republicana para las elecciones del próximo mes de noviembre es amenazar a México con cambiar una sanción de la legislación antiterrorista conocida como ley patriota para cortar los fondos que recibe este país a través de las remesas de sus inmigrantes en Estados Unidos. Según Trump en México protestaría de inmediato ante esta amenaza ya que es un país que recibe cada año aproximadamente 24.000 millones de dólares en remesas de Estados Unidos en su mayoría de inmigrantes indocumentados.